Vamos a usar una máquina escondedora. Es un poco extraño porque miren lo que tiene. Y vamos a ver cómo sale. Malena va a agarrar a alguien. Vamos, vamos, vamos. Ahorita Malena. ¿No está al revés? Bueno, creo que voy a tener que comprar otra cosa. Igual es una máquina escondida. Dando fuerzas de esperanza. Creo que no traigo de 5 horas. Voy a checar. Y ya te lo cambio. Vamos, amigos. Sé que este sí quiere. Pide algo. A ver, voy a pedir el sándwich mixto. 15. Solo quería cambio, pero pues... Buscando producto. Buscando producto. Buscando producto. Sigue buscando el producto. Qué extraña, máquina. Producto agotado. Ay, 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 qué otra cosa. Pero no sé qué. O que te regrese el dinero. Si le pico, me regresa. Yo creo. Mimo que no. En euros. Ay, ya tienes feria. Yo tengo feria. Toda mi intención era pelear, amigos. Y ya me di feria. Ay, qué hermoso. Voy a pedir un café. Cuesta un euro. A ver, dependiendo de qué tamaño se va a ver si pido pollo. Capuchino. Voy a pedir un capuchino. No, quiero menos azúcar. Es que me loco. Ah, quiero menos. Pero, pues, ya eso. Aquí está. ¿Y de qué también está? Oye, está de buen tamaño, eh. Esto no sabe de que nuestras rositas. Sí. Esto está más grande. Precalentar café. ¿Qué? ¿Ya está? No, no tiene nada. No tiene líquido. Precalentar café. ¿Está en balsa o qué? No tengo idea. Miren, no sé qué hacer. Ay, 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 mira, mira. Espera. Ahí dicen, espera. Quiero menos azúcar. ¡Quiero menos azúcar! ¡Quiero menos azúcar! ¡Haz algo! No, ya valió queso. Bueno, voy a esperar. Mientras tanto... Este es un centro que se llama Punta 24 Horas. Y hay máquinas expendedoras de todo tipo. Miren, hasta de... Cosas interesantes. Hay de todo. Estas de dulces. Estas de, no sé. Productos sexuales. Comida más o menos. Comida. O sea, hamburguesas. Café. Y bebidas. Creo que ya está el café. No sé. Ay, no sé. Sí está, pero me va a quemar. Ten. A ver. A ver. Quiero ver el tamaño. Pues sí está más grande que el usual. Es como uno doble. Pero por un euro. O sea, está bien. Uno doble cuesta como uno cuarenta, uno veinte. De hecho, uno cuarenta o uno treinta. No está nada más. ¿Qué es bro? No está nada más. Yo traigo uno. La otra me dio cambio. Esa debe de dar cambio. ¿Tienes dos? Mete el dos y te lo va a cambiar. Esa tiene unos bigotitos. Esta es la calle. Está muy cerca de nuestra casa. Como a sesenta metros este lugar. Y, pues, salimos temprano a las clases y le dije a Luz que me trajeran para acá. Y aquí está el café. Está barato porque aquí el café cuesta uno más pequeño que este. Uno con veinte. Y uno doble, uno cuarenta. ¿Qué? ¿No te lo agarró? Sí. ¿Qué? 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 Sí, el caso. O sea. Uno lo supera. No voy a comprar uno. ¡Gracias! ¡Ay, yo no me quemo! Todo un éxito Malena, ahora no es café, ahora no es comida de maquinitas, ahora son Pringles Es una máquina de Pringles, no es hermosa Me pide un euro con veinte si los traigo Oye, pero como Mira, insertas los veinte y luego giras Ay, 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 ay Ajá Para saber cual salen Estos son paprika Paprika originales Y... Surcream Voy a agarrar estos A ver, primero tengo que agarrar Gira Y luego el euro y giras A ver ¡Sí pasó algo! ¡Qué hermoso! ¡Mira! Esto tiene un frío bien intenso Oye, eso más frío que... Esta hermosura Esta hermosura Nunca he visto una máquina de estas, pero está bien curada Ah, ok Esta es una tienda que se llama... Eh... Ahí está nuestra sonrisa Nunca he visto algo así, la verdad Bien curada Bye bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.